Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Detrás de las Estrellas. Con ustedes Indira Shelley y Alberto Dubois. Y hoy vamos a hablar de diferentes temáticas de la vida del mundo de las estrellas. Así es Indira, y comenzamos con la noticia que ha copado todos los medios de esta semana y es que Alejandra Guzmán fue hospitalizada por encontrarse en un estado grave de salud hasta el momento. Al parecer va a estar 10 días en terapia intensiva, algo así, generó una infección por un retoque que aparentemente se hizo un tiempo atrás en los glúteos, cosa que la verdad me llama la atención porque si fue en abril, estamos en el mes de agosto, 6 meses para desarrollar una infección. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué dijo? Agosto. Bueno, tú, estamos en vivo. Ay, no, pero hay que ponerle también risa, la cosa que vamos a ponerle así. Dale, pues, otra vez. También, por eso también estoy hecho, yo creo que antes de todo el mundo dice que le busco triste. Bueno, pero, no. Yo no busco triste, porque estoy serio. ¿Qué le pasa? Acción. Hola a mí. Vengo a ver, sí. Acción. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Detrás de las Estrellas. Con ustedes, Indira Schelling. Y Alberto Dubas. Y hoy les vamos a hablar un poco más de todo lo que está pasando acerca del mundo de las estrellas. ¿Qué tenemos para hoy, Alberto? Comenzamos con Alejandra Guzmán, que ha sido la noticia que ha copado todos los medios en esta semana. Y es que fue hospitalizada de emergencia por encontrarse en un estado grave de salud. Aparentemente dicen que fue por un retoque que se hizo en los glúteos hace aproximadamente 6 meses. Pero realmente no se ha dado una información concreta de realmente qué fue lo que pasó y por qué se originó. Guau, pero yo escuché que alguien hizo un comentario de que había sido Botox. Entonces, tuvimos la oportunidad de contactar a un especialista y dice que en los glúteos no puede haber sido Botox. En todo caso tiene que haber sido silicona. Y lo que me llama la atención es que si tarda 6 meses en desarrollarse una infección. Es una buena pregunta para tu abuelo. ¿6 meses? Bueno. Guau. Y aparte el especialista dijo que el silicón iba a ser, a pesar de que sirve para los glúteos, es algo bien delicado de hacer. Entonces... Y además para que ella lo necesita... Señores, Alejandra Guzmán tiene un calvo perfecto. O sea, no entiendo de verdad qué arriesgar su vida y ahora al parecer va a estar 10 días por lo menos de terapia intensiva. Guau, ¿valdrá la pena pasar por eso? Sí, y hay que tomar en cuenta que ella también hace aproximadamente un año tuvo el problema este de cáncer, de seno, y fue curada. Y ahora otra vez vuelve a recaer en otro problema médico, así que vamos a ver. Sí, solo nos queda rezar por ella y esperar a que se mejore. Sí. Y en otras noticias también tenemos que... Cristian Castro alabó las piernas del potrillo Alejandro Guzmán diciendo que tenía unas piernas bien buenas. Oh Dios, Cristian, creo que tienes que cuidarte un poco más de los comentarios que haces. Después de tu divorcio, haz como que he hecho los comentarios un poco subidos de tono, que desencajan un poco. Yo tú me cuidaría un poquito más de lo que digo. Sí, ese comentario es totalmente fuera de lugar. ¿Qué es lo que estará buscando? ¿Controversia o publicidad? ¿Qué crees tú? Yo creo que publicidad. Mmm, pero entre dos hombres. Ojo, yo no tengo prejuicios, ¿no? Pero de todas maneras, por si acaso. Ay, y una noticia que me tiene a mí personalmente, particularmente feliz, es que David Bisbal va a ser papá y de una niña, confirmado. Esta semana se confirmó que va a ser una niña que van a tener Elena y David, y bueno, vamos a esperar que esta niña venga con salud. Aún no se ha anunciado cuál será el nombre, pero vamos a hacer lo mejor durante esta etapa del embarazo y que todo salga bien. Sí, él dice que se encuentra 100% preparado porque tiene trabajo y casa. ¿Qué tal? ¿Qué trabajo será? ¿Qué casa será? Está como que además decirlo. Lo otro que yo creo que toca bastante a los hispanos es el hecho de que la pareja Stefan, Emilio y Gloria Stefan, han sido designados por la Casa Blanca para formar parte del Heritage Hispanic Museum. Es como la creación de un museo en pro de herencia hispana, y es algo que de verdad nos debe llenar de orgullo, ya que en fin, nos están tomando en cuenta todos los hispanos aquí en los Estados Unidos. Sí, como todos sabemos en Washington hay muchos museos, museos de historia natural, museos de historia americana. Del holocausto. Del holocausto, hay muchísimos museos y bueno, la creación de un museo para los hispanos, para reconocer el trabajo de la cultura hispana en el país, yo creo que va a ser bien importante y bien significativo para todos. No, y que los hayan tomado ellos en cuenta, yo creo que ellos han hecho bastante por sacar adelante y hacer, impulsar pues las raíces latinas en los Estados Unidos. Sí, sí. Y vale destacar también que en la gira que está haciendo Gloria Estefan en El Mundo, ahorita que se llama La Despedida, aunque ella dice que no se retira, pues tocó la Isla de la Encanta tras 15 años de ausencia, y de paso creo que regaló entradas a algunos empleados. 15 años de ausencia y también hace una semana o dos semanas aproximadamente el gobierno de Puerto Rico despidió a un gran número de empleados públicos, como 15.000, 16.000 empleados públicos, por la crisis mundial económica, y Gloria Estefan decidió regalar 2.500 entradas a estos empleados públicos y yo creo que es un gesto bien bonito de ellos. Sí, definitivamente. Y en tips quizás un poco más rápido, pues se avecina el estreno de Corazón Salvaje, con Baja la protagonización de Eduardo Yáñez y de Aracena Herácula. Esta novela, aparte de que están rehaciendo una novela que fue un éxito hace mucho tiempo por el fallecido Eduardo Palomo, también crea mucha controversia porque es el regreso de Aracena Herácula a las cámaras después de Luis Miguel. Entonces, por eso es bien significativo, porque se dice que Luis Miguel prohíbe a sus parejas seguir en sus carreras y eso, y es el regreso de Aracena Herácula. O sea, que esto marca entonces el hecho de que definitivamente esa relación se acabó. Bueno, todavía no se da por confirmado, pero todo el mundo se lo imagina. Luis Miguel también se ha visto en Europa. En Venecia. Ajá, con Genoveva Casanova. Y bueno, vamos a ver qué tal está la novela, pues el regreso de Aracena Herácula. Otra cosa que nos enteramos es que vieron en Miami a Lynn Mujica y aparentemente está embarazada la actriz cubana. Sí, eso es un rumor que todavía no está confirmado, pero es un rumor que está rondando por ella. A Lynn Mujica aparentemente está embarazada. Y bueno, mucha suerte también para Lynn. Y volviendo un poco a lo de La Casa Blanca, les queremos decir que Gloria Estefan, Mike Anthony, Tito, El Bavino y Aventura han sido invitados para cantar en La Casa Blanca. Sí, como todos sabemos, en septiembre se celebra el Mes de la Hispanidad aquí en Estados Unidos, de mediados de septiembre a mediados de octubre. Y este concierto en La Casa Blanca va a ser el cierre del Mes de la Hispanidad. Y bueno, bravo por ellos que fueron escogidos para formar parte de este concierto. Y para cerrar la edición de hoy, no sé, antes recordarles que si tienen algún comentario o alguna opinión, nos escriban a detrásdelasestrellas.com. Nos vamos a despedir con una pequeña entrevista que le pudo hacer Alberto a Olga Tañón en su programa mensual, Hablemos de, en el cual ella tocó el tema a su regreso de su viaje a Cuba. Sí, este programa es el segundo programa que realiza Olga en su página. Y se llamó Hablemos de mi experiencia en Cuba. Y bueno, tuve la oportunidad de realizar una pregunta. Y aquí lo dejamos con el video para que la vean. Recuerda inscribirnos a detrásdelasestrellas.com. Les saluda Alberto de Olga. Y mira Shelly, hasta la próxima. Bye.